¿Te dieron alto el colesterol y los triglicéridos? La fórmula única de Fitochia Caps con chía y fitosteroles actúa sobre el colesterol que produce el propio cuerpo y también el que ingerís con los alimentos para ayudar a mantener tus arterias sanas. Fitochia Caps con Omega 3. Libera tus arterias.